La verdad es que las imágenes las hemos visto todas, todos, y la crueldad de las imágenes nos ha conmocionado también a todas. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la respuesta a estos acontecimientos y a estas imágenes que hemos visto? La verdad es que algunos representantes políticos nuestros nos han defraudado profundamente, entre ellos el presidente del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez, además de elogiar la actuación policial de los agentes marroquíes y españoles, una actuación que provocó todas estas muertes, calificó los hechos como asalto violento y, además, de bien resuelto. Bien resuelto. El Ministerio del Interior, por su parte, se niega a dar explicaciones. No quiere comparecer en sede parlamentaria y se niega a dar las explicaciones de estas imágenes del horror que todos hemos podido ver, más o menos. El defensor del pueblo, el propio defensor del pueblo, ha denunciado que el ministerio ha tardado tres meses en facilitarle alguna información, lo cual, ciertamente, podemos calificar de obstrucción a la investigación de los hechos. En su informe, el defensor del pueblo concluye, sobre la tragedia de Melilla, que el Ministerio del Interior actuó al margen de la ley. El defensor del pueblo sostiene que el Ministerio del Interior actuó al margen de la ley y que se llevaron a cabo 470 devoluciones ilegales. Hace dos semanas hemos visto, también hemos podido conocer, el documental que emitió la BBC, que acusa directamente a la policía española de no impedir que decenas de migrantes murieran en la frontera y afirma, incluso, que agentes marroquíes llegaron a arrastrar cadáveres desde el suelo español a marruecos. Son vídeos que muestran el horror, un horror siempre, en todo caso, que nos muestra más la violación de los derechos humanos más fundamentales de las personas y que hubo heridas a quienes no se les prestó atención sanitaria ni durante los momentos más críticos, ni horas después tampoco, ni dentro de las instalaciones del paso fronterizo, ni fuera de ellos, pese a que había ambulancias a 100 metros de los hechos. Todos estos acontecimientos, todas las imágenes que hemos visto, muestran la necesidad ineludible de saber qué pasó y de llevar a cabo una investigación que nos permita conocer qué pasó para poder depurar las responsabilidades políticas y penales. Aztekotabein esatea, erdibidekoa, nola ez, konpartitzen dugula, hor da guentestua, agian ez dutondo azaldu lehen denboran eta bigarrenerako utzi nahi nuen, bapiskate azaltzea, guk gure boskaren zentzua, abstentziora joko zuela, agian ez nahi ze asiratik ondo azaldu, beraz barkamena zentzu horretan. Aipatzen saiatu nahi zen, komision de investigación horri eman nahi diogulako garrantzia, España maian eta Kongresu maian, martxan jarri dugun eta gure bitaldek eskatu duten horri begira. Gaurre lortu den erdibidegok horretan, argertzen diren ideiak, nabarmentzen ditugunez, hor jarraituko dugula, besa ematen hor jarraituko dugula lan egiten, eta Euskal Herria Bilduk, kasu honetan, Madrid-en zabaldu duen bide horretan, eta inbatalderekin batera egiten ari garen horretan, indarra egin nahiko dugula eta beraz berriro ere eta emendik, ikerketa elkarte komisiori martxan jarri da dilla eskatzen dugu, besterik ez eskerrik asko. Trasladan los proponentes hoy al Parlamento Vasco, un debate que ya se está produciendo en otras instituciones con competencias precisamente en el asunto de las fronteras de España y de la Unión Europea, la frontera de España y la frontera de la Unión Europea, y tambien en las materias que corresponden al Ministerio del Interior y que corresponden a la defensa y la protección de los derechos humanos. Esas cuestiones, la defensa de nuestras fronteras, pero también las políticas de interior y las políticas de derechos humanos se están analizando hoy en otras instancias. Y nosotros estamos muy pendientes de eso. Además, todos los grupos que aquí estamos también están representados en el Congreso de los Diputados. Usted ha hablado de esa comisión parlamentaria o de esa delegación, también en el Parlamento Europeo. O sea, ámbitos en los que hoy se está produciendo una exigencia absoluta de responsabilidades, de explicaciones, de investigación clara, de unos dramáticos hechos que costaron la vida a decenas de personas y muchos heridos. Por eso nosotros nos remitimos a lo que efectúen en materia de pronunciamientos o de investigación y de exigencia de responsabilidades esas cámaras. Señorías, no podemos olvidar que la política migratoria tiene una dimensión transversal. Y también tenemos que hablar de otras cuestiones que requieren análisis serios, análisis libres de perjuicios, de posiciones dubitativas del oportunismo y del buenismo. Hablo de cuestiones relativas a la seguridad, a la política de seguridad, que en el marco del fenómeno migratorio merece un tratamiento serio, tranquilo, pero también firme. Porque la política de seguridad, señorías, no es ninguna broma. Al contrario, es una política pública exigible en los Estados democráticos y de derecho al mismo nivel que la política de promoción y defensa de los derechos fundamentales. Y no hay que olvidar que en ese marco de la política de seguridad es donde se encuentra el ejercicio, la defensa del ejercicio de todos los derechos y todos los deberes de todos nosotros y también el propio régimen de protección internacional de todas las personas refugiadas y desplazadas. Y yo no puedo entender, de verdad, y creo que no se puede consentir que haya ataques violentos a fronteras, a nuestras fronteras y en este caso a fronteras que además son fronteras de la Unión Europea. Vemos desde el Grupo Socialista que hay que tratar la información sobre cómo sucedieron los hechos con mucho rigor y sin distorsiones mediáticas que se producen muchas veces ante este tipo de lamentables tragedias. Hay que dejar que las instituciones que tienen sus competencias democráticamente definidas y tienen la potestad para actuar en el esclarecimiento de los hechos desarrollen todas las diligencias necesarias. Y se requiere también en un Estado plenamente democrático efectivamente una garantía de información suficiente, de transparencia y de redicción de cuentas que sea la oportuna, aunque para muchos, para algunos, nunca vaya a ser suficiente. Y a los socialistas, de entrada, esta proposición que planteaba el Carrequín Podemos nos parecía que iba precisamente por otros derroteros. Hay que escuchar las declaraciones y las explicaciones del ministro del Interior. Y yo, después de escucharlas, no me atrevería a afirmar que es exclusivamente la actuación de las fuerzas de seguridad la que provoca esta lamentable tragedia. Tampoco me atrevería a afirmar que lo que sucede es una matanza. Cuando estamos hablando de un contingente, usted hablaba de cientos de personas, pero yo creo que es pacífica la consideración de que superan los 1.700 que se desplazan, se desplazan de manera mínimamente organizada, consiguen superar determinados perímetros de seguridad porque son muchas personas y porque llevan elementos y objetos contundentes y los utilizan con violencia. Y desde luego lo que no fue es un acto pacífico de intento de entrada en nuestro país. Vamos a ser serios. Lamentablemente, y esto es lo importante, un número no determinado de personas, desde luego más de 24, desde luego muchísimas, pierden la vida. Y también 55 agentes o aproximadamente 55 agentes resultan heridos. Coincidimos efectivamente en que los hechos son unos hechos lamentables, trágicos y coincidimos también en que la investigación tiene que ser suficiente y tiene que ser necesaria. Y en eso coincidimos todos. El problema es que se hacen afirmaciones muy rotundas, muy rotundas, muy categóricas, acerca de la titularidad real de los perímetros donde suceden las cosas, afirmaciones acerca de cuál es la situación de las personas que lamentablemente se encuentran en esa situación y se hacen afirmaciones categóricas en base a imágenes que tienen validez absoluta, en este caso, que son de un documental de la BBC, un documental que estará editado también, entiendo, ¿no? Y, sin embargo, no se hace una valoración de otras imágenes que yo tampoco voy a poner en tela de juicio. Es decir, lo que quiero decir es que hay que tener en cuenta la realidad de las cosas y la visión con la que se pretenden analizar las cosas. Probablemente para eso está la investigación de la Fiscalía por un lado y del Defensor del Pueblo por otro. Y son investigaciones que están encima de la mesa. Y que esas investigaciones lo que pretenden es aclarar exactamente qué es lo que ocurrió en esta lamentable y trágica situación que todos compartimos, señora Gorrocha Tegui, para aclarar y depurar las responsabilidades que correspondan. Pero, de entrada, ustedes han condenado al rey, oiga, lo han condenado de entrada. Ustedes hablan de que el señor Marlaska miente. Oiga, el señor Marlaska fue a dar explicaciones y dio sus explicaciones. Y esto está sometido a un proceso de investigación. Y ustedes tienen un problema muy grave con la seguridad, señora Gorrocha Tegui. Tienen un problema muy grave con la seguridad. Ustedes creen que la seguridad es una cosa que no es patrimonio de la izquierda. Y, por lo tanto, ustedes van a escaparse de ahí en cualquier momento por si les pilla. Y la seguridad es una política pública necesaria. Y ustedes piensan siempre que la seguridad se contrapone a los derechos humanos, que la seguridad se contrapone a la libertad. Y ustedes piensan que el aumento de seguridad lo que hace es menguar la libertad. Y no, porque hay una lectura positiva acerca de eso. Y usted, que tiene formación jurídica, tendrá que saberlo. Primero, saberlo porque está reconocido constitucionalmente y porque la teoría de la proporcionalidad es algo a valorar. Y entonces, de lo que se trata es de saber si efectivamente las cosas ocurrieron como ocurrieron o cómo ocurrieron. Y en eso estamos. Yo creo que el señor Marlaska ha ido donde tenía que ir a dar las explicaciones que tenía que ir. Pero ustedes aquí no venían por un problema de falta de derechos humanos en la política migratoria española. Política migratoria que, por cierto, han firmado ustedes en un convenio, en un acuerdo de gobierno del 2019, en el que otras cosas, del 30 de diciembre del 2019, señora Corrochategui, en la que otras cosas ustedes tenían, han firmado, ¿saben lo que pone en ese acuerdo? ¿Saben lo que pone en ese acuerdo, concretamente en el punto 11, algo así, que se titula algo así como una España europea abierta al mundo? ¿Promover una inmigración justa y solidaria a través de articulación de vías legales y seguras que se incorporaron después ustedes a la iniciativa en plena transacción? ¿Saben ustedes lo que también hablan en esa cuestión? Hablan en esa cuestión de promover, que España promoverá la implementación del Pacto Global sobre Migraciones, Acuerdos de Marrakech. Por cierto, España se adhirió, el presidente Sánchez se adhirió en el 2017, cuando ustedes todavía no sabían muy claro en qué parte del tablero político querían situarse. No lo tenían decidido todavía. Vamos a ser serios con esto. Ustedes han traído aquí esta iniciativa porque la trajeron ustedes, porque tienen que salir de una serie de circunstancias que a ustedes les parecen, en fin, incompatibles. Ustedes son un grupo, en fin, esto es muy antiguo, estamos en los años 60 en esa cuestión. Hay que tener un respeto, primero por los acuerdos y primero por el gobierno del que se forma parte. Y eso da la medida de la democratización de cada uno, de lo que hace. Oiga, en fin, de momento no tenemos unas conclusiones definitivas que expliquen. Ustedes sí tienen sus conclusiones definitivas, pero no existen las conclusiones definitivas a este respecto. Y hay que, para actuar con rigor y con prudencia y exigir las cosas como hay que exigirlas, eso es muy necesario, no solamente en la política, sino en la vida habitual, en la vida general de las personas. Yo lamento, en fin, pasarme de tiempo, pero le sugiero, por favor, un poco más de rigor, un poco más de prudencia y sobre todo a esperar unas investigaciones que definirán si efectivamente deben o no tomarse responsabilidades del tipo que sean. La inmigración ilegal sin control se traduce en mayor inseguridad en nuestras calles, en nuestros barrios y qué decir de lo que sucede allí donde está nuestra frontera sur, en Ceuta y Melilla. Ya es problemático lo que ocurre en muchos barrios y pueblos de nuestra ciudad con que imagínese lo que allí están viviendo. Este debate es una muestra clara del uso interesado que determinados partidos políticos con Podemos a la cabeza hacen de situaciones trágicas y dramáticas como las vividas en junio en la frontera española y europea de Melilla. Ustedes utilizan esos sucesos para mancillar única y exclusivamente la buena imagen de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, obviando las trágicas consecuencias de un efecto llamada que no dejan de alimentar. Así que recuerden, hoy en este punto, Vox está con el PSE, sí a la inmigración legal, ordenada y segura, y no al descontrol y el café para todos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que los indicios y los datos objetivos son más que suficientes para entender que lo que pasó fue terrible, que la actuación de las fuerzas de seguridad fue desproporcionada, que actuaron de manera ilegal, que no respetaron los derechos humanos. Y sabemos también, por los indicios y por los datos objetivos, que la información no nos ha llegado adecuadamente, no solamente a la ciudadanía en general, tampoco a las instituciones. No han llegado las imágenes correctas, suficientes y sin cortes, ni a la Fiscalía, ni a la Defensoría del Pueblo. Y se ha dado cuenta, además, todo el mundo. Nos hemos dado cuenta la ciudadanía en general, los grupos parlamentarios, las instituciones españolas, la Unión Europea, el Consejo de Europa, la ONU, la BBC. ¿Qué estamos haciendo? Hoy, precisamente, estamos celebrando el Día de la Memoria. Y sabemos, en Euskadi sabemos especialmente, lo peligroso de cuando suceden hechos inaceptables, lo peligroso que es no empatizar realmente y mirar hacia otro lado. Y yo creo que hoy, hoy, no firmar, no requerir una investigación independiente profunda y no condenar lo que pasó, y no condenar los tratados, los acuerdos con terceros países que facilitan que estas cosas pasen, es mirar hacia otro lado. Por eso decía yo, por eso lamentaba yo, que no pudiéramos contar con la firma del Partido Socialista. Yo creo que en el mundo nos está mirando, quiere saber también qué dice este Parlamento y este Parlamento, pues hoy no ha dado una respuesta unánime que hubiera sido deseable en esta ocasión.